en comunicación con Emiliano Ambrollo, Agroquímica. Emiliano, ¿estás allí? Sí, ahora estamos. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Contanos ante todo. ¿Dónde estás? ¿En Santa Fe? Estoy en Santa Fe y estoy adentro de la oficina todavía. Ah, perfecto. Trabajando. Como costumbre, todos los días. Bueno, Emiliano Ambrollo, descendiente de Lombardos, ahí del norte de Italia. Allí, ingeniero agrónomo, está desarrollando distintas actividades. Nosotros lo hemos conocido por una interesante entrevista que hizo el diario La Nación hace un tiempo sobre la producción de, digamos, a través de Biomasa, la producción de energía y un contrato con Camesa. Pero dejemos que él nos cuente esa historia y las otras actividades que él realiza. Bien, perfecto. Bueno, sí, como vos bien decías, la idea fue hacer un proyecto integrado lo más verticalmente posible, donde, ante todo, uno priorizó lo que estudió, que es ingeniero agrónomo. Entonces, estamos en la agricultura, en la ganadería, y en la integración de esa ganadería a través de sus heces, utilizarlo de alguna manera en la conversión de energía, a través de estos biodigestores que, bueno, como están publicados en esa nota. Claro, ¿y cómo fue la historia? Contanos cómo se te ocurrió, por qué se te ocurrió, cuántas dificultades tuviste o fue todo fácil. No, 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 la verdad que es muy complejo todo, de hecho, todavía estamos en procesos. La idea fue, siempre nos gustó integrar y diversificarnos de la mayor manera posible dentro del rubro que uno conoce y que se dedica. Como la famosa frase de los viejos, donde no hay que poner todos los bolos a la misma canasta, pero bueno, la idea era eso, repartirlo, pero también no desviar mucho el foco de la empresa. Entonces, bueno, era los insumos por un lado, agropecuarios, la agricultura, ganadería, el servicio de préstamos a través de contratistas rurales. Entonces, bueno, tratar de integrarnos la mayor cantidad posible dentro de las mismas áreas. Porque la empresa, ¿a qué se dedicaba o se dedica? A la venta de insumos agropecuarios. A la venta de insumos agropecuarios. Semillas, fertilizantes, insumos agropecuarios, todo lo que era relacionado con agropecuario. Eso fue el origen. Después se fue diversificando, nos fue llevando a la siembra de campo, después a la producción, a la compra de vacas para hacer cría, después con esos terneros que producíamos no sabíamos qué hacer y lo terminamos engordando y armamos un filó. Y bueno, con este filó surge también esta idea de lo de la energía. Contanos un poco lo de la energía, cómo fue que, bueno, se te ocurrió porque tenías el feedlot y por lo tanto tenía, como para decir, la materia prima, ¿no? Pero qué dificultades encontraste principalmente. ¿Financiero? ¿Fue fácil financiarlo? No, ahí está el cuento. Entonces ya estaba prácticamente en eso. Porque la inversión de eso es relativamente, o sea, demasiado cara, demasiado caro. Entonces ahí es donde estamos y como es algo medio novedoso donde la empresa financiera no le encuentran, o sea, qué marco darle. Entonces nos está costando encajarlo básicamente por eso. Porque para inversión productiva, como que no le encuentran la forma. Entonces se necesita un plazo relativamente largo de financiación y, bueno, los montos son grandes y necesitamos tasas relativamente acomodados porque hasta que empiece a funcionar esto, bueno, es poner de nuestro bolsillo. Claro, porque digamos que los bancos evalúan el riesgo, pero si no hay antecedentes de proyectos parecidos, no saben qué riesgo darlo. Y que no saben qué riesgo darlo, se lo ponen alto. Como le ponen riesgo alto, la tasa es alta. Por un lado de eso y por otro también es que para un proyecto de esto necesitamos por lo menos mínimo un año de gracia. Entonces ese es otro punto medio en contra, porque vos calculás que tenés por lo menos dos años hasta que lo ponés en marcha y, bueno, mientras tanto tenés que desembolsillar, desembolsillar. Entonces, bueno, esa es un poquito la limitante. ¿El contrato con Camesa es en dólares o en pesos? En dólares y por 15 años. Y nos dan desde el momento de la licitación, que fue el año pasado, nos dan hasta 5 años para poder construir. Estamos pagando una multa trimestral que es muy pequeña, simbólica, y llegado a los 5 años, si no está funcionando, ahí sí hay una multa grande que es por... Ahí tendríamos que estar produciendo ya y inyectando energía a la red. Claro, y ese contrato que se hace por licitación, ustedes proponen, después se lo adjudican, y ese contrato no les sirve para financiar. Mirá, la idea era usarlo, pero bueno, cuando vamos a los bancos, como que no, no, sí ayuda, pero no, 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 no es garantía. No es garantía, no avala un crédito de la magnitud de esta. Hola, Emiliano, te habla Arturo Curato, la buena tarde, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Y por qué no van por una sociedad de garantía recíproca? Que ahí le va a facilitar todo el aval. Mirá, estábamos, estábamos, estábamos laburando. Nosotros, de hecho, laburamos con mucho banco, estábamos haciendo algo con garantizar, bueno, con una empresa de... Bueno, claro, correcto. Bueno, estábamos, estábamos en el tema, pero bueno, los margens y los números superan cualquier financiación que puedan avalar, porque acá estamos hablando de mínimo, para poner la primera necesitamos 5 millones de dólares, o sea, mínimo, entonces ahí donde está... ¿Cuántos necesitan? 5 millones de dólares. 5 millones de dólares, claro. Claro, entonces ahí está el tema. Y el paso que esto es, o a todo o nada, o sea, no podemos hacer, o decir, bueno, como una casa, o un departamento, bueno, arrancar conocimiento, después levantar la pared, esto no, esto no está todo... Claro, es modular, es modular, o lo haces o no lo haces. Y claro, entonces, si no hago un pedazo y estamos a la mía, porque te descapitalizaste, pusiste la plata y no lo tenés andando, entonces, o esto, o lo hacés con todo, a hacerlo andar, o bueno, te queda a mitad camino. Y contanos ahora sobre el negocio, digamos, agropecuario, tanto el agrícola, que ustedes venden insumos, como el del ganadero, el del feedlot. ¿Cómo van esos negocios ahora? Mira, la agrícola hoy está ahí, ni te diría. Está tranqui. Debería estar, yo diría, un poquito mejor, pero bueno, está funcionando. Lo que sí hoy, y estos últimos años, tiene una variable muy grande de riesgo, que es normal y no se puede evitar ni esquivar, que es el factor clima. Entonces, hoy la rentabilidad, con respecto al riesgo, hoy es mucho mayor el riesgo de la rentabilidad. Entonces, eso lo opaca o lo pone medio con sabor amargo al negocio agrícola. Y el ganadero está firme, está lindo, porque hubo mucha liquidación de vientres años anteriores, la seca también hizo que muchos se vendieran muchos animales, vientres sobre todo. Entonces, el terreno está, el terreno y el novillo está bien. Yo diría que está bien. Probablemente alguno se va a quejar, pero yo lo considero que está bien. O sea que, digamos, vos no ves la posibilidad de financiar la parte, digamos, de la inversión, llamamos, de generación de energía, con lo producido por los otros negocios. Mirá, sí, la idea sí, la idea era armarlo con recursos propios. Obviamente estamos en la etapa de tratar de conseguir el mayor financiamiento, que de hecho estamos muy avanzados con el Banco Nación, pero bueno, queremos poner la menor cantidad posible desde el lado nuestro. Claro, yo quiero marcar este punto, Arturo, porque realmente en el caso de las pymes, acá estamos hablando de inversiones de 500 o más millones de pesos, el hecho de hacerlo y financiarlo con capital propio, claramente es una limitación, porque se supone que el empresario utiliza el ahorro público, el ahorro de la gente, de los ahorristas, para sus proyectos y después devolver con una renta. Si en cambio tiene que hacerlo con capital propio, se desvirtúa el concepto de empresario. Termina siendo una iniciativa de inversión prácticamente, no de riesgo. ¿Entendés? Tendrías que hablar también por la bolsa, podés hacer obligaciones negociables a través de la bolsa. Si calificás bien, tenés una buena administración, podés calificar por el lado. Después hablás con Arturo que te arma una buena epime en un rato. Le damos para adelante, no hay problema. Acá lo que sobra es coraje. Bien, bien. Así me gusta, Emiliano. Y antes de despedirlo a Emiliano, quiero decir que, ¿qué edad tenés, Emiliano? 38. Ahí está. Un joven, un joven emprendedor. Fuerza, fuerza, Emiliano, vamos. Bueno, muchas gracias, Emiliano Ambrollo. Vamos a volver a convocarte para ver cómo anda esto de agroquimia, cómo anda la generación de energía, si estás cumpliendo los compromisos con CAMESA. Claro. Vamos a divulgar esto. Y estamos a disposición para lo que podamos ayudarte. Vale, muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo. Un abrazo. Un abrazo.